Las causas son la mala evacuación de aguas pluviales y la acumulación de agua a partir de una cuneta y algunas filtraciones que tenían, y más el aporte de las lluvias. Este colapso de muro ha generado aproximadamente unos 300 metros cúbicos de material. Se han realizado las notificaciones correspondientes a la empresa Cantutani, así como también las recomendaciones técnicas para que puedan realizar los trabajos necesarios. El castillo de subida lo estamos dejando porque precisamente este material lo estamos dejando como una cuña pasiva.